Cada rincón del jardín está lleno de gérmenes y tu hijo entra en contacto con ellos. El nuevo Lizoform concentrado brinda hasta 30 veces más que otros limpiadores y elimina el 99,9% de virus y bacterias para que tus hijos disfruten del piso de tu casa. El mundo está hecho para tocarlo. Lizoform SC Johnson, una compañía familiar. ¡Gracias!